Mi nombre es Seba Zavala, soy de la Iglesia Brasil y bueno, nuestras expectativas para Misión Caleb es definitivamente dejar nuestra huella, hacer un impacto en la comunidad y traer muchas almas para los pies de Cristo. Vamos a ir a San Andrés, al puerto de San Andrés. Bueno, nos han dicho que vamos a limpiar el puerto, vamos a realizar campañas evangelísticas en las noches y además en las tardes vamos a dar cada uno un estudio bíblico a las personas que nos asignen. Misión Caleb, Iglesia Brasil, deja tu huella.